La coordinación de desarrollo industrial, y aquí quiero hacer una nota histórica, esta es una foto que seguramente algunos de ustedes recordarán, el 14 de noviembre de 2011 se presentó ante un grupo en el cual muchos de los presentes hoy participaron, lo que era el Programa Nacional de Actividades Espaciales 2011-2012, y de aquí, de las estrategias de este programa, es que prácticamente se estructura la Agencia Espacial Mexicana. Si ustedes ven, es un reflejo también de los foros de consulta que dieron lugar a la política espacial de México y que naturalmente constituyen ejes estratégicos sobre los cuales se ha construido la estructura organizacional de la Agencia Espacial Mexicana. La coordinación de desarrollo industrial, comercial y competitividad, cuenta con dos direcciones, la dirección de desarrollo industrial y las estrategias que se han identificado, las estrategias fundamentales de estas direcciones son las que aparecen aquí. Primeramente, la dirección de desarrollo industrial se abocó a desarrollar una perspectiva tecnológica y para esto se elaboró una serie de reuniones de trabajo de talleres en los que con la participación y con la conducción de estos talleres por parte del ProMéxico, se elaboró un plan de órbita, que es un mapa de ruta de la industria espacial mexicana. Esto tuvo lugar entre marzo, abril y mayo del 2011. El trabajo en el que participaron alrededor de 45 personas representantes de la triple EIC. Es un trabajo que ya está en proceso de publicación y del cual vamos a realizar una ceremonia que estamos denominando el plan de órbita 1.0 porque de abril y mayo del 2011 a la fecha han ocurrido muchas cosas y como ustedes verán y como han visto de las coordinaciones, de las presentaciones anteriores y de lo que veremos más adelante, ya hay muchos trabajos avanzados en lo que es este plan de órbita. También hemos tenido interacción con los clústeres regionales, con los clústeres industriales y de hecho la Agencia Espacial Mexicana ya tiene un asiento en varios de estos clústeres. Por otra parte, en lo que se refiere a la Dirección de Innovación y Competitividad, pues estamos hablando aquí de hacer una gestión de la innovación. Esta es una de las líneas estratégicas de la dirección y entendemos el concepto de innovación que estamos manejando desde que la innovación es la conversión del conocimiento en riqueza. Hemos visto en la parte de desarrollo de capital humano, en la parte de investigación y desarrollo tecnológico, que los objetivos fundamentales son desarrollar capacidades, desarrollar conocimientos. En este contexto de la dirección de desarrollo industrial, lo que queremos es aprovechar y convertir ese conocimiento en riqueza. Y esto es un proceso en el que no es solamente buscar la aplicación, sino en verdad crear un ecosistema que permita todo un desarrollo desde la concepción de una idea, probablemente formas de incubación, pruebas de concepto, pruebas de mercado y finalmente la comercialización que lleva a una idea a su registro como propiedad intelectual, pero además que nos permita entonces tener un negocio sustentable. La parte de lo que hemos estado haciendo es buscar la posibilidad de que hagamos un modelo de innovación abierta. O sea, la innovación y la creatividad no son privilegio ni de un sector de la población, ni de una ubicación geográfica. Entonces, consideramos que para poder hacerlo necesitamos la participación y el modelo que estamos buscando es a través de lo que hoy en día en México ya es un elemento, ya es una forma de llevar adelante grandes proyectos, que son las asociaciones público-privadas. Por otra parte, como mencionaba al principio, la idea de que el espacio nos ofrece grandes oportunidades de crear nuevos negocios, esto lo estamos buscando a través de establecer aliados técnico-comerciales. Decimos, hemos dicho en nuestras presentaciones con los diferentes actores de este ecosistema, que en el caso de la agencia espacial, en el caso del espacio, quisiéramos más que desarrollar proveedores, que es un concepto que se ha manejado en la industria automotriz, en la industria aeronáutica, nosotros quisiéramos desarrollar socios. A un proveedor, pues le tratamos de reducir el margen lo más posible y puede llegar al caso del que hasta lo tomemos. Pero en el caso de un socio lo olvidamos porque al maximizar su utilidad también estamos maximizando la nuestra. Entonces, estamos buscando un modelo de desarrollo industrial en base a estas alianzas técnico-comerciales que nos permitan aprovechar todo el talento y con la información que tenemos hoy, poder generar nuevas aplicaciones y nuevos negocios. Ya tenemos varias pláticas con organizaciones que definitivamente han hecho desarrollos que son comercializables en cuestión del espacio. En aplicaciones de geolocalización, en aplicaciones artificiales, en cuestiones de telemedicina, en cuestiones de seguridad, hay ya aplicaciones que son comercializables. Hay desarrollos en instituciones de investigación que con un pequeño empujoncito pueden convertirse en productos que son comercializables. Pasamos a la siguiente. Tecnologías que seleccionamos en el desarrollo del grande órbita. Se plantearon 14 tecnologías que maneja la NASA en su ámbito más amplio de aplicaciones. Y el consenso del grupo fue de seleccionar estas cuatro tecnologías. La parte de modelación, simulación y sistemas de información y procesamiento. Y esto es consistente con el hecho de que México ocupa ya el noveno lugar a nivel internacional, perdón, el tercer lugar a nivel internacional en tecnologías de información. Como lo podría testigo, Santiago Gutiérrez de Canieti, que ha sido un gran impulsor de las tecnologías de información y de su posicionamiento a nivel global. Entonces, al menos el 30% del costo de un sistema espacial está en el software. Y ya lo vemos en la vida cotidiana. No hay rincones donde volvemos la vista, en donde no encontremos la presencia de las tecnologías de información. Y el espacio y las aplicaciones espaciales y los sistemas espaciales no son la excepción. Por otro lado, tenemos la segunda tecnología, la de materiales, estructuras, sistemas mecánicos y manufactura. México hoy en día cuenta con sistemas de manufactura avanzada que lidiarían muchos otros países. Hay anécdotas en las que se ha comentado de que Canadá o Inglaterra o algún otro país europeo, ¿por qué no vamos a estudiar algo sobre tecnologías de manufactura avanzada? Y alguien más dijo que fue alguien del ProMéxico. Señores, no, no, tendrían que venir a México a aprender más de manufactura avanzada. Entonces, esto creemos que es algo que tenemos que considerar. Y tenemos manifestaciones muy claras en la industria aeronáutica y en la automóvil. En comunicación y navegación, la oportunidad de geoposicionamiento de personas y de objetos y la comunicación o la intercomunicación entre ellos, el Internet de las cosas es algo que es una realidad. La comunicación máquina o máquina y su geoposicionamiento es algo que veremos desarrollar de manera muy significativa y en la que México no tiene que pasar por otras generaciones de desarrollos, sino puede saltar a lo más avanzado. Y esto es válido no solo para estas tecnologías, sino para cualquier otra tecnología. Porque de lo que se trata es de aplicar lo que hoy conocemos para desarrollar una nueva aplicación. Esto es innovación. La parte de instrumentación, instrumentos científicos, observatorios y sistemas de sensores de percepción remota son algo que definitivamente tampoco requiere de pasar por otras generaciones. Aquí en este auditorio hay gente que ya ha desarrollado sistemas de percepción remota, cámaras, sensores y otros instrumentos que nos permiten de una manera muy rápida entrar en estos procesos de desarrollo y comercialización. Estos son los hitos que se identificaron en el Plan de Órbita 1.0 Y como ustedes ven, responden ya a estas tecnologías y responden también a una concepción de lo que es posible realizar en México. En este caso estamos hablando de los próximos 5 o 6 años. Como mencionaba, para el tiempo en que se hizo este trabajo, abril-mayo de 2011, esta era la concepción que se tenía. Hoy tenemos una concepción mucho más amplia. Hemos empezado a manejar en el discurso el concepto de infraestructura espacial como la columna vertebral para el desarrollo de la industria y de la ciencia y de la tecnología mexicanas que pueden competir a nivel mundial. En el Plan de Órbita, en este documento, se identifican las oportunidades a nivel global. Estamos hablando de que el mercado global, en la parte de satélites nada más, representa 290 mil millones de dólares al año. Ciertamente no es de la magnitud de la industria aeronáutica que es como 10 veces eso, pero representa una serie de nichos de oportunidad muy significativos en los que no solamente México puede participar para ser autosuficiente tecnológicamente y poder construir otros sistemas satelitales y otras aplicaciones científicas, sino porque podemos, de manera competitiva, incursionar en el ámbito global del mercado espacial, ya se habla de la economía del espacio, ya se habla de la economía del espacio. Es una economía que ha crecido a dos dígitos en los últimos 6, 7 años y que a pesar de que las inversiones gubernamentales, la inversión pública ha disminuido y tiende a disminuir, la parte comercial va a no menos. Y la comercialización del espacio para fines pacíficos da lugar a una serie de aplicaciones y de ventajas que la población beneficiada puede recibir. Pasamos a la siguiente. En términos de los logros de 2012, consideramos que en primer lugar, el disponer de una visión de triple S y de tener un mapa de ruta de la industria, que desarrolla la industria espacial mexicana, es un logro significativo. El hecho de que la agencia tiene presencia en tres clostres industriales, en San Juan, California, en Jalisco y en Querétaro, con un asiento en el cual permite participar en las decisiones que se toman regionalmente, localmente, es un logro considerado importante. El hecho de haber firmado acuerdos de colaboración en el de Astro está en las últimas etapas para su formalización, aunque las condiciones ya revisadas por nuestro departamento jurídico, por la coordinación de la licenciada de la licenciada de Adriano y por los abogados de Astro. Ya están aprobados los términos y las condiciones. No hemos hecho la firma oficial. Por otro lado, tenemos un evento, otro logro importante. Como ustedes saben, todo el proceso de licitación de los satélites mexicanos, los MECSAR, tuvo lugar en paralelo con la creación de la agencia. Entonces, la agencia espacial estaba en formación cuando las decisiones de la administración se tomaron para la adquisición de estos satélites. Sin embargo, la primera oportunidad que tuvimos de tener una incidencia sobre la actividad de estos satélites, la estamos teniendo por la participación que tenemos en el desarrollo y en la licitación que se hace de las terminales de banda L. Por otro lado, también como agencia tenemos nuestro registro de Fordecit. Fue una de las primeras cosas que se puso como hito importante en 2012 y ya teniendo este registro pudimos participar en el fondeo de dos proyectos. Uno, para una plataforma educativa que nos va a permitir capturar y documentar contenidos para desarrollo de capital humano, tanto la parte espacial a nivel de... Hoy en día tenemos un curso que se desarrolló por la SOMECITA, por socios de SOMECITA y que ya se ha dado en dos de los congresos, en los dos congresos, un curso para el desarrollo de satélites pequeños, que sería el primero, que se montaría sobre esta plataforma y este es el entregable de este proyecto. Y otro que es para desarrollar, hacer el estudio de factividad económica para una metodología de transferencia tecnológica utilizando un modelo APP. hacer que empresas de asociación pública privada, consorcios, sean instrumentos para que la transferencia se dé en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!